Dice, en informática se usa como unidad de información el bit, que puede tomar únicamente dos valores, 0 y 1. Es pues frecuente encontrarse con cadenas de 2 bits, de 3 bits, de 4 bits. Tomemos por ejemplo las cadenas de 4 bits, enumera todas las posibles cadenas. Esto se puede hacer con un árbol, pero el árbol te iba a quedar muy feo, muy grande. Vamos a ver. El primero puede ser un 0 o un 1. El segundo puede ser un 0 o un 1, un 0 o un 1. Luego el siguiente puede ser otra vez, 0 o 1, 0 o 1, 0 o 1. ¿Vale? Y ya el cuarto bit puede ser de cada uno, vuelve a salir. 0 o 1, 0 o 1, 0 o 1, ¿qué pasa? 0 o 1, 0 o 1, 0 o 1, ¿vale? Entonces de aquí salen todas las combinaciones. Sale 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 0. Y 1, 1, 1, 1, 1. ¿Vale? Esas son todas las combinaciones de 4 bits que pueda haber. ¿Vale? Hay una manera mucho más elegante y bonita de hacerla. Pero no te la voy a enseñar. Porque tiene que hacer probabilidad. Y te pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que contenga solo dos unos? A ver, ¿cuántos casos hay? Hay 16 casos. ¿Vale? Hola. ¿Vale? 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 Lo das a bien, pero como yo no voy a entrar en esto que es que tu padre no soy? Derecho, izquierdo. Yo no sé cuál es derecho y cuál es izquierdo. No, este es mío. Este es mío. ¿Y este es de? Sí. Ah, ya está. No sé qué voy. ¿Vale que él la apaga? No, esto es de la escalera, mamá. Esto es de la escalera. Escalera, pone. Eso no es de él. No lo sé. Déjalo, mamá. No se va a morir nadie ni va a pasar nada, mamá. ¿Sí? No va a morir nadie. No va a morir nadie. ¿A quién se lo tienes que llevar? ¿A quién se lo tienes que llevar? Mamá, déjalo. Te dije ayer que lo dejaras, por favor. Que yo lo buscaré y que lo dejes. ¿Vale? Déjalo. Déjalo. Vamos a ver. 2-1. ¿Cuántos 2-1 hay? 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, ya está. ¿Cuántos de esto hay? 6 de 16, que se podría simplificar. 3 de 8. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad que contenga exactamente 3-0? De 16, que tengan 3-0 exactamente, son... Esto lo voy a borrar. 1-2, 3-1, 2-1, 2-1, y 4. ¿Vale? 4 de 16, que es un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad? Este es más divertido, de que al menos... Ojo, cuidado, que dice al menos... Menos 3 de sub i sean iguales. Vamos a ver. Este sí, porque tiene 3b iguales y otro más. Este también. Este también. Este no. Este sí. Este no. Este no. Este sí, porque tiene 3-1. Este sí, porque tiene 3-0. Este no, este no, este sí que tiene 3, 1 Este no, este sí que tiene 3, 1 Este sí que tiene 3, 1 Y el de los 4, 1 también hay que cogerlo Porque al menos 3 son iguales Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 10 de 16 5 octavos ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra justamente lo contrario De lo exigido en el apartado anterior? O sea que sea no Al menos 3 bis iguales Esto es siempre lo mismo Lo contrario es 1 Menos la probabilidad de lo otro 1 menos 5 octavos, 3 octavos ¿Vale? Ya está 2 puntos y medio